¿Para qué ustedes quieren enemigos? ¿Para qué yo quiero una enemiga? ¿Para qué yo quiero un hater? La tengo aquí 24-7 Sí, yo no lo soy sincera ¡Gordita tú eres más escaraz! Ahora sí, es verdad que yo creo que empiezo a llorar ¿Cómo es que estamos en el día 20? Miren, hasta Grinch está asustado ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué me tocó aquí? Una serpiente ¡Ah, no! ¡Son puppets! ¡Me encanta! ¡Mira qué lindo! En lo que yo sigo divirtiéndome aquí Tú vete a ver el video nuevo ¡Hola mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! En el día de hoy nos vamos de viaje para la República Dominicana Y nos llevamos a los cinco perritos Es el primer viaje de Moisés Abrán y Josefina Juliana Vamos a ver cómo se están portando Miren, aquí está Don Napoleón Mariano en su silla ¡Ay, qué bello! Miren a Moisés Abrán Miren a Moisés Abrán Él está esperando para que le entregan un bistec Josefina Juliana va aquí Porque se porta un poquitico ching mal Y miren a los dos viajeros ¡Cruno, Marí! Como miran para la ventana Como si ellos fueran personitas ¡Titi! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Pero por qué eres así, hijo! ¡Con tanto amor que yo te he criado a ti! Miren cómo vamos, mis amores Aquí va toda la ayuda Que estoy llevando Bueno, llevo cinco maletinas de esos Dios me diante Se los voy a enseñar ahora Cuando lleguemos a la República Dominicana Ahí van todas las ayudas Y yo me voy a sentar aquí atrás Con Mami Lover Mami Lover, saluda al vlog Mis amores Y ya hemos llegado a nuestra casita de Punta Cana ¡Coquita mío! Miren, miren a los bebés que ya llegaron A la República Dominicana Mira, Josefina ¡Qué recibimiento tan bonito! ¿Qué me hicieron? ¿Juguito de limón? Miren qué bello el arbolito de Navidad Que tenemos aquí en Punta Cana Ay, déjenme decirle ¿Cuántos regalos tú me trajiste? Muchos ¿Más te vale? Nana, qué cola más bella Soy fashion ¿Soy fashion? ¿Cómo doy fashion? Soy fashion Fancy Fancy Mirenme a mí por aquí Y vamos a ver Creo que Mis perros están ladrando Algo le han hecho Algo le han hecho Miren cómo me estaban esperando en mi casa Con una vela Prendida Ay, qué lindo está esto De Navidad Miren esta foto Qué bonita Yo amo esa foto Y miren esto Qué romántico ¿Qué querrán decirnos? Siento que es como una indirecta Algo tenemos que hacer Puchi y yo No sé Mis amores Si ustedes comparan Un video que yo les hice a ustedes De el tour de mi casa de Punta Cana Se darán cuenta Bueno, se los voy a poner por aquí arriba Que esto no estaba Esta área de acá Es un área spa A la misma vez para darnos la cabeza Miren para hacer los manicures Ay, qué lindo quedó Y esta es la sala de mi casa Así que los invito a que vuelvan a ver ese video Para que se puedan ubicar Más o menos Y vean esta parte de la casa Que yo no se las había enseñado Y también tenemos un baño nuevo El baño me encanta Porque es de coralina ¿Cómo le dicen a esta piedra? En tu país es completamente coralina Y da así como una No sé Una vibra como de spa Como pueden ver Falta el espejo ahí todavía Pero miren qué bonito Me encantó Cómo quedó La parte más feliz De cuando uno llega aquí A comer rico A engordar Voy para la 140 de cabeza Mis amores Yo ahora mismo peso 136 libras Vamos a ver Con cuánto yo me voy de aquí Yo estoy preocupada ya Mis amores Me encuentro por aquí Miren a Napoleón Mariano Les digo Este es como el tercer viaje Que a mí se me queda La ropa interior Yo no sé A qué santo es que hay que rezarle Al santo de los panties Al santo de los ajustadores A mí se me quedaron Todos mis brasieres Todos mis ajustadores Se me quedaron Y bueno Me tocó ir a Women's Secret Aquí en Punta Cana Hola mi amor Miren Me compré Este brasier Estos a mí no me gustan mucho Pero tienen mucha copa Y yo obviamente no tengo Tanta teta para rellenar esto Pero bueno Hace un paripé ahí Con un vestidito Que necesito Que me ayude Así que me compré Este No había en negro Estaba súper pelada Este lugar A mí me encanta Este tipo de brasier Así sin nada de copa Con un poquito De wire De alambre Un poquito Y ya Me compré Este sport bra O un bralet No sé cómo le dicen ustedes Para mí es más o menos lo mismo Me lo compré en M Y después pensé Debo ir comprármelo en ese Pero bueno Me compré este Blanco también El mismo estilo Y me compré Este blanco también Liso Porque si tengo una ropa Que es muy pegada Pues entonces nada Me tocará ponerme ese Entonces este Lo compré Porque si tengo ropa negra Porque no había negro En mi size Esto es como nude Así que me va a ir bien también Ay Dios mío No sé si les conté Pero mi bolsa Espérense que estoy nublada No sé si les conté Pero en mi bolsa De mis cremas Mis amores También se me quedó Porque la vida es así Así Cada día Me va sorprendiendo Más y más Así que nada Me tocó ir Al mall también Y tuve que comprar Varias cremas Varias cositas Eso sí No se lo voy a enseñar Porque creo que Le voy a hacer un videito De probando cositas nuevas Y están esos productos Así que Para no aburrirlos Con lo mismo Con lo mismo Con lo mismo Pues no se lo voy a poner ahora Así que nada Ahora me voy a duchar Me voy a cambiar Creo que vamos a ir a ver Cómo va la casa nueva Es de noche ya acá Y quizás los lleve conmigo Pero quizás no puedan ver mucho Porque ya va a estar Súper que mega extra Oscuro Mis amores Pero ustedes saben Que esta es mi casa Que yo llevo años Viviendo acá Más de 12 años Llevamos en esta casa O más No más Más de 12 años Y ahora estamos Construyendo una casa Con todas nuestras especificaciones Así que nada Estamos súper emocionados Y esa casa va a estar Para el 2023 Así que de aquí a allá Va a llover tanto Pero tanto Mami ¿Tú eres mi fan Número 1? La número Menos 1 Menos 1 Me he disparado Porque no había podido Volver la mudanza El esto que tiene La mudanza El trabajo El día No había podido Ver ningún Video tuyo De la sección De Navidad De Camila al Vapor Camila al Vapor ¿Te gusta la sección Camila al Vapor? ¿Has aprendido algo De mis recetas Culinarias? Nada Supongo que No vamos a funcionar Uy que fresca Tú eres Yo hice un dulce frío Hice un flan Y hice una pasta bocadita El flan ¿Qué tiene el flan? Se me rompió un poco Es lo único ¿Para qué ustedes Quieren enemigos? ¿Para qué yo quiero Una enemiga? ¿Para qué yo quiero Un hater? La tengo aquí 24-7 Sí Yo no me soy sincera Gordita Tú eres más de cara Yo una vez Voy a hacer la pasta bocadita Y no te voy a dar ¿Por qué esa persona ¿Por qué esa persona No me diste igual? Porque las Esperanza Virginia y Sara ¿Cuántas se quedaron Con ella? Habla Me trajiste a mí Mis amores ¿Cuántos de ustedes Ya hicieron la pasta De bocadito? Quiero saber Comenta aquí abajo Ahora Quiero ganar A las otras Pusas de bocadita Te la voy a hacer Ahora en Punta Cana Mis amores Ya me bañé Como pueden ver Ya estoy lista Todavía no he ido A la casa nueva Por eso no me he llevado Pero siento que va a estar Súper oscuro Así que No sé si lo puedan ver Yo lo que sé Es que nunca he visto Nante Haciendo Una pasta de bocadito Vestida de chandavana De Gucci ¿Qué tipo de cocinera es esta? Mami yo soy una cocinera Facho ¿Cuándo tú vas a entender eso? No sé Si Entonces es para que No voy a tener una cocinera Las cocineras andan Embarradas de grasa Embarradas de 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 ¿Cómo se llama? Mami porque yo estoy Haciendo nuevos estándares Hola Nana ¿Te han gustado? Ven acá Nana Nada ven acá Nana ¿Tú has hecho alguna receta De las que yo he hecho En el mundo de Camila? No me tiramos Ninguna Nana ¿Cómo yo voy a progresar En la vida Si mi familia A mí no me apoya? Entonces Hago la receta Y te llamo Que mandaste a la tinta Sí Nana Que tú la hiciste Y para que vea que sí Nana Una pregunta ¿Tú Te pondrías En la cocina Vestida de Gucci O de Rocha Pero yo no me dañe Pero yo no me dañe Mírame Nana Eso es un vestido Gucci Y mira que bonita Yo estoy ahí Tienes que comprar Como de esto Para tú poder Cocinar Para lo que sienta Mira Cómodamente Verán Me lo buscaré Igual me van a quedar Las cosas deliciosas Exactamente Nana Me voy a buscar uno Con unos animalitos O algo Nana Quiero verte Haciendo Mis recetas Ok Que para Yo hice tres Ahora En el especial De navidad Estaba rico Pero Lo voy a hacer A ver si lo probabas No tengo que avisar Que me la pruebes Cero apoyo En esta casa Mami Vengo a Ale Que tengo Como de mi casa 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 Que tiene que yo A ver Si o no Mis amores Y hemos venido Hasta El terreno De mi casa nueva Pero Está cercado Y miren Tiene puesto Déjenme ver Si se lo puedo enfocar Mejor Espérense Quería grabarles Pero Está cerrado 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 Así que Nos retiramos Esta es Nuestra nueva Residencia Que está Bajo Construcción Y vinimos de noche A verla Pero Está cerrado Acabamos de ver Bueno Como pudieron Darse cuenta No pudimos entrar Mis amores Pero miren Que linda La entrada De la casa Ahora El patio Interior Pero no pudimos Ver la casa Nueva Como va la construcción Pero mañana Los llevo Cuando sea de día Vamos Vamos a comer Que rico Mis amores Yo amo El caviar Lo amo Y sopa De maíz Así que Ya saben Las entradas Lo que son Me falta Marí Que está vestidita Igual que Bruno Cecilio Miren a Napoleón Mariano Mis amores Ya me voy A acostar Mis amores Ya me voy A acostar Miren Que belleza Y por aquí Estoy yo Mis amores Muchísimas gracias Por venir En esta aventura Conmigo Los quiero Los amo Los adoro Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Los adoro 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 Los adoro